No volvamos a la normalidad. Por mucho tiempo lo normal simplemente no fue suficiente. Lo normal era tener excusas patéticas para no usar condón. Lo normal era juzgar a las mujeres solo por tener uno. Lo normal era un millón de ITS innecesarias todos los días. Este es un llamado a los brazos, las piernas y partes privadas. No volvamos a la normalidad. El mundo nunca había estado tan listo para un cambio. Es el momento de buscar algo mejor. Hagámoslo por nosotros. Todo ha sido muy raro últimamente. Pero justo eso es lo que ha hecho del 2020 un año importante. Así que cuando sea el momento de volver a salir a las calles y meterse en la cama, no volvamos a la normalidad. Tengamos encuentros más seguros. Más placenteros. Para todos. Para siempre.